¡Familia! ¡Buenos días! ¡Una hora más de programa! ¡Estamos al aire! ¡Señores, lo mujeriego se quita! ¡Híjole! Pues no sé qué decir. ¿Quién sabe? Pero eso vamos a hablar el día de hoy con... Yo creo que, ¿cómo dice usted? Perro que... Perro que ya es huevero, aunque le quemen los hijos. Exacto. Eso es de los ranchos. Pero ¿quién sabe? Mejor vamos con los expertos. Claro que sí. Señores, el fenómeno en redes es Jorge Lozano H. Usted lo estaba esperando y está con nosotros. ¿Cómo estamos, mi señor? Amigos, queridos chinos ahí, Don Cheto Giselle. Tema fuerte el día de hoy, drama picoso. Lo mujeriego con el tiempo se cura. Oye, es que hay mucha gente que... Muchas mujeres sobre todo que cuando conocieron un hombre dijeron... Fíjate ese hombre, es atento, es caballeroso, es detallista. Estaban viendo así el chino, mira. Es atento, caballeroso. Nada más tiene un pequeño detallito. Es mujeriego el desgraciado. Y te quedas con esa pregunta. Eso se le quita con el tiempo, con los años. Yo le pregunto a los muchachos, fíjate. Primero quiero saber de los muchachos. Don Cheto primero, vamos a ver. Sí, se cura lo mujeriego. Creo que al fin de cuentas el tiempo te va diciendo ya aplácate. Y te vas aplacando, te vas aplacando. Fíjate, hay gente que dice que el que con muchas juega, con una las paga. El que con muchas juega, con una las paga. Chino, ya que estás aquí, ¿se quita lo mujeriego, sí o no? Cuando, pero. La neta no. La neta no, ok. Pero que te haga vos y que le rompan el hocico. Eso lo acabamos de decir justamente. Pero yo quiero comentarte, Jorge. Yo no sé si lo mujeriego, cuando te gusta algo, te gusta siempre. Pero yo creo que no es lo mismo ser mujeriego a ser infiel. Porque yo creo que sí hay mujeriegos que ya cuando encuentran a la horma de sus zapatos se quedan ahí. Claro, fíjate, estás tocando un punto bien importante. Y ahorita al final le quiero preguntar a Giselle su conclusión. Giselle va a dar el veredicto final. Pero fíjate, tú sabes que en mujeriegos hay tipos. Hasta en las perras hay razas, como dicen. Hasta la basura se separa. Hay varios tipos de mujeriegos. Fíjate, por ejemplo, están los mujeriegos que son mujeriegos por autoestima. Estos hombres se creen hechos a mano por Dios. Una autoestima tan crecida por los cielos. Y piensan que tanta guapura, tanta galanura fue hecha para compartir Cese. Saludos a ti. Perdón, ¿me estás describiendo? Así se siente y la última Coca-Cola del desierto y fría. Y fría. Te cree irresistible el bendigo. Fíjate, mujeres que les tocó un hombre así. Dile, pobrecito cucaracho. Tan amante del fútbol. Y no sabes el partidazo que te estás perdiendo. ¡Vámonos! ¡Qué buena frase! Fíjate, segundo tipo de mujeriego. Y hay muchos que no me van a dejar mentir. El que es mujeriego por adrenalina. Ese mujeriego que se siente todavía en la cacería. No lo puede sacar a ningún lado porque anda buscando. Ya viste aquellas. Se ven solas. Ya viste aquellas. Anda con la hormona golosa y la moral distraída. Mira, el mujeriego por adrenalina. Fíjate, ese es difícil de curar con el tiempo. Pero, mujeres, si les ha tocado un hombre que anda todavía, mira, de ojo alegre. Me le dices, me le volteas a ver y me le dices, qué lástima, cucaracho. Mido como unos cincuenta y te quedé grande. ¡Y vámonos! ¡Esa la voy a usar yo! ¡Esa perra esa! Mido como unos cincuenta y te quedé grande. Grande, chiquito. ¡Claro! Pero, pero, oye, ¿qué pasa? Porque me estoy identificando con estos dos ya, o sea. Ya cayó, el chino, ya cayó, mira. ¿Qué tal se aplicó para todos? Como que siento que este examen lo voy a pasar con diez. Fíjate este otro, el tercer tipo. El mujeriego amiguero. Hay muchos hombres que les gusta tener amiguitas. De esas amiguitas por todos lados. Y fíjate, las mujeres que me están escuchando el día de hoy, que me están viendo, saben perfectamente detectar cuando una amiga de un hombre es amiga o es amiguita. Fíjate, así con comillas. Amiguita. Amiguita. Que se lleva muy cariñosito, muy pegadito. Yo siempre te digo, mamacita, ten mucho cuidado con un hombre que pudiendo tener caviar, se conforma con frijoles. ¡Eso! ¡Eso es cierto! ¿Ya salieron identificados algunos aquí o todavía no? Yo siempre he sido frijoles, así que yo no. Yo también soy frijolero, yo también soy frijolero. No, ya sabemos, hijo, ya sabemos. Es que ni qué. Eso sí. We know. ¿A qué se refiere? A que sí, a que sí puedes ser como... Que te guste lo tradicional. Lo tradicional, un producto auténtico. Empujarlo, bueno, es otra historia. Y es que no sé, ¿eres? Continúe. Ya estaba dicho el chiste. Se echa, se echa su taquito de frijol el chino de repente. No, no, yo no. Sí, 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 sí. Lo aceptamos. También el chino. Sí, sí, eso sí. Al chino le dicen el chino blanco. De vez en cuando se echa un nombre. Nomás te digo. Eso quisiera. Deja tú, hay mujeriegos que no perdonan. Fíjate, no tiene ni siquiera que estar guapa. Le preguntas. Oye, compadre, ¿y está guapa? Dice, pues tiene pedazos buenos. ¿Qué dijo aquel? Tiene pedazos buenos. Tiene pedazos buenos. Está bueno. Tiene pedazos buenos. Claro, y hay mujeres también que caen. Le preguntas a la mujer. Oye, ¿y está guapo el hombre? Dice, pues la cara ofende, pero el paquete lo defiende. ¿Qué? La Giselle. La Giselle, ¿por qué festeja todo esto? ¿Por qué festejas estas cosas? Giselle, la tienes aquí parada. Haciendo. Haciendo. Haciendo un partido de fútbol. ¡Ah! Gol. Bueno, bueno, el último tipo de mujeriego que les quiero compartir, amigos. El mujeriego de closet. Ese que es mujeriego. Le encanta el viejo deporte, pero lo esconde. Fíjate, esos hay que tener cuidado porque son de esos que los llevas a conocer a tu mamá, los llevas a conocer a tu papá. Y la mamá se enamora de él. Mijita, qué atento ese muchacho tan detallista. Mijita, qué bueno se ve. Si supiera, señora, que ese hombre anda más facilote que la tabla del cero. Más fácil que receta de quesadilla. Por eso ten mucho cuidado a escoger un hombre. Fíjate, mujeres que me están escuchando, cuidado con el hombre y el mujeriego que tiene mucho verbo. Como siempre digo, hay gente que tiene azúcar en la boca, pero veneno en el corazón. ¡Eso! ¡No, señor! Eso es cierto. Yo creo que yo soy más fácil que receta de quesadilla yo, ¿vale? Usted no es muy fácil. Muy simple. Nadie se anima, pero yo soy bien fácil, Luquis. Ay, señor, yo creo que usted ya está más bien jubilado. Yo ya, pues, pero soy muy fácil. O sea, pues, aún así soy fácil de... ¿De complacer? No doy el segundo paso, pero sí, soy muy fácil. A mí me dicen mi alma y ya quiero mi casa party, ¿eh? Don Cheto, ¿estás más manoseado que teclado de cibercafé, Don Cheto, ya? No, dice que no tengo nada manoseado, es lo malo de mí, la raza piensa, pero no estoy nada manoseado yo. ¿Estás más manoseado que las uvas de la Walmart? No, el chino sí está más manoseado que las... Ese sí, ese sí. También es ahí. Ah, yo también. Ah, yo sí. Yo bien a gusto. Entonces, ¿se quitará lo mujeriego, Jorge, o no? Quiero preguntarle a Giselle en su experiencia, en lo que ha visto. Giselle, ¿tú crees que lo mujeriego se cura, querida? No, amigo, la neta no. No, estábamos hablando, no es una gripita, los hombres no cambian. No es una gripita. Y uno, yo pienso que si vas con la mentalidad de que uno de mujer, no, yo lo voy a cambiar, pero deja que ande con él, deja que me case con él, va a cambiar mi honey. Yo lo cambio. Nunca va a pasar eso. Totalmente de acuerdo, querida. O sea, lo mujeriego, fíjate, lo mujeriego no se cura, se controla, es como la diabetes. Entonces, cuando un mujeriego conoce a una persona que vale la pena, definitivamente puede controlar el actuar en eso. Pero tú lo vas a ver todavía quizá de ojo alegre o ahí en las redes sociales, mira, todavía. Dando likes. De dedo alegre. Dando likes a quien no debe. Cuidado, mujeres, con un mujeriego. Digo, yo le digo, mamacita, ni él es para tanto, ni tú para tampoco. ¡Qué buen cierre y muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros esta mañana, tú y tus frasesonas perronas que tenemos. Ahí está para todos los mujeriegos, a dos que tres, les pegó ahí un tiro directo o mínimo de carambola. Primera vez que siento que pasé el examen con aplausos. Oiga, Jorge, un abrazo grande y nos escuchamos próxima semana. Sus redes sociales, ¿cuáles son? Y ya empezó gira, ¿eh? Sí, ya empecé mi gira. De hecho, voy allá a Culiacán, voy a Los Mochis, voy a Ciudad Juárez, voy a Chihuahua. Ahí les platico, arroba Jorge Lozano H. Así me encuentran en Instagram, en Twitter. Y nos vemos el próximo miércoles aquí, como siempre, con Don Cheto al aire. Eso, Jorge Lozano H. está en todas las redes sociales y empieza ya la gira en México para la gente de Culiacán, Sinaloa, el día 12, el 13 en Mazatlán, 14 en Mochis. Después se va a Chihuahua, va a estar el día 18 en Delicias, el 19 en Chihuahua, 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 Chihuahua. Después ya va a estar el 20 de agosto en Ciudad Juárez y así se la va a llevar también el mes de agosto. Ya les diremos las demás fechas. Por lo pronto, próxima cita con nosotros de Jorge Lozano H. La próxima semana, próximo martes, aquí estará. Mércoles. Yo nada más le quiero preguntar, le quiero preguntar nada más antes de despedir a Jorge. Usted, Don Cheto, ¿en algún punto de su vida se consideró mujeriego? No. ¿Jamaica? Jamaica, no. No me pelaban, pues. Nunca han dado por la guagua. O sea, yo era mujeriego en mi menti. Ah, ok. En mi menti. De, sí. O sea, no. O sea, nunca ido a la Walmart y los ojos se le voltean por otro lado. Sí, sí, pero, pero, pues no pasaba de ser bobo, no más bobo. Pero ya de acción, ¿no? Ahora, eso puede ser como un poquito de, de, en la lista de. No, porque nunca paso más allá, ¿sí? Deja tú, hay muchos que, mira, solteros y, fíjate, sin compromiso dicen, mientras no tengo un compromiso, yo puedo seguirle meneando a cualquier guiso. ¡Y vámonos! Yo así, ah, pero ya tengo un compromiso. Sí, gracias, Jorge. Jorge Lozano H con nosotros todos los miércoles. Ahorita regresamos con más. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!